Robert Jones, muchísimas gracias por atendernos. Le queríamos preguntar, ahora mismo que estamos con el Tratado Libre de Comercio, a punto de caer, ¿cuáles son las oportunidades que ustedes están viendo para que empresas españolas vayan a Estados Unidos? Hoy en día es el momento perfecto para revisar oportunidades en el mercado americano, porque ahora, claro, aquí en España y Europa, en los últimos años, el mercado ha bajado un poquito su nivel de actividad. Ahora entonces, para invertir en un mercado como los Estados Unidos, que representa el mercado más grande del mundo, y no solo ese mercado, porque desde allá se pueden también aprovechar de oportunidades por todas las Américas, a través de los tratados de libre comercio que tienen los Estados Unidos, como muchos otros países, y también las empresas españolas tienen la ventaja de entender el idioma español, la cultura también hispánica, y para hacer negocio en todas las Américas, América Latina y el Caribe también, desde los Estados Unidos, como una plataforma. Entonces, hoy es un buen momento para revisar esas oportunidades. ¿Qué es lo que más valoran los americanos de las empresas españolas? Bueno, unos aspectos importantes son ese entrenamiento del idioma y cultura, sin duda. También las empresas aquí han tenido mucho éxito en sus actividades en todo el mundo. Podemos ver las empresas, por ejemplo, de construcción, de infraestructura, de trenes rápidos, que están haciendo negocio con mucho éxito en todo el país y en todo el mundo, se puede decir. Entonces, por eso, es un buen momento. A las empresas americanas les gustaría hablar con los empresarios españoles, para buscar los vínculos, para que conjuntamente puedan ser más competitivos todos. Muchísimas gracias, Robert. Tiene mi placer.